Hola baramaníacos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy les traigo el tag que más me han pedido desde hace ya bastante tiempo aquí en mi canal y que por fin, por fin el día de hoy les voy a hacer. Estoy hablando del tag de las 20 canciones de K-pop. Advertencia, este video contiene imágenes de una loca sin gracia pretendiendo bailar. Disfruta. Este tag consiste en una serie de preguntas que están relacionadas con canciones y yo tengo que responder esas preguntas utilizando únicamente música K-pop. Así que comencemos. Canción favorita. Tengo muchas así que voy a mencionar más de una. Me gusta mucho Sissy de IU, Light O.A. de Two Eyes, Fantastic Baby de Big Bang obviamente y Sexy Friant Single de Super Junior. Canción que me pone feliz. Mi canción es Chew Up de Twice. De verdad que esa canción me encanta. Cada que la escucho automáticamente me pone feliz y me pongo a bailarla. Yo creo que es una de mis canciones favoritas. Me encanta. Canción que puedo rapear. Ninguna. Ninguna. Adoras penas y canto así que obviamente no puedo rapear nada. Canción que me pone triste. Lonely de Twenty One. Esa canción de verdad que cada que la escucho me llega y... Me pone muy triste. Canción que no me canso de repetir es la de Hold My Hand de Lehigh. Esa canción es tan bonita y el video. Me encanta el video. Puedo verlo mil veces y me seguirá gustando. Canción que me recuerda a alguien. Titi de Twice. Canción que quisiera cantar en público. Ninguna. La verdad no creo que la gente quiera escuchar mi horrible voz cantando en ningún lugar público. No, no sería bonito. Canción que me recuerda a un momento específico es Fire de BTS. De hecho esta canción me recuerda a la primera vez que fui a un Oreban esta vez que llegué a Corea. Y lo que me recuerda es que al escuchar esa canción volví a enamorarme del K-Pop. Yo ya era de la vieja escuela del K-Pop. Ya no escuchaba tanto K-Pop. Escuchaba más Oz de dramas y K-Pop de los viejitos. Y la verdad no tenía idea ni de quiénes eran los grupos nuevos. Pero cuando escuché Fire de BTS en el Oreban dije... Espera. Estos chicos del K-Pop nuevos están haciendo música buena. Y fue otra vez como volví a enamorarme del K-Pop con esa canción. Entonces me recuerda a ese momento muy significativo y específico. Canción que me sé de memoria es Can't Nobody de 21. Hace muchos años de esa canción y yo estaba bastante metida en el mundo del K-Pop cuando salió esa canción. Recuerdo inclusive que esperé para el estreno del video. Sí chicos, ya soy vieja. Y esa canción es de las clásicas del K-Pop y me encanta. Canción que me gustaría que suene en mi boda. Dream de Suzy y Baekhyun de EXO. Esa canción suena bastante de boda. Las voces de ellos son bastante bonitas y la tonadita es muy boda. Esa canción boda y me gustaría en mi boda, sí, ¿por qué no? Una canción que la gente no espera que me guste y que en realidad estoy poniendo en esta pregunta porque más que nada nadie la conoce. Es la de Sweetie, versión inglés de Classified Project. Esa canción me gusta muchísimo, es súper tierna. Y si estás obsesionada con Lee Jun-Ki, déjame decirte que un muy joven Lee Jun-Ki es el protagonista de ese video musical. Esa canción me encanta desde hace ya años, inclusive antes de que entrara al mundo de los doramas ya escuchaba esa canción y me gustaba mucho. Canción que me haga bailar, otra vez tengo que decir a BTS. Flood, Sweat and Tears. Esa canción... Con ese ritmo es imposible que no te pongas a bailar en el primer momento en que la escuches. Canción que me haga dormir, pues no me hace dormir, pero sí me relaja muchísimo. Peach de Ayu. Me encanta esa canción con la voz de Ayu y es tan lenta y tan suave y tan bonita. Simplemente me relaja y me pone en un estado de buen humor bastante pasivo. Canción que me guste en secreto y que no veo por qué tenga que ser un secreto es Daddy Desai. Esa canción me gusta mucho. Una canción que me gustaría que suene en mi funeral. Pues me gustaría que suene I am the best de 21 porque I am the best. Canción con la que me identifique y la verdad esta pregunta batallé un poco en contestarla, pero creo que me puedo identificar con la canción de Me gustas tú de G-Friend. Canción que amaba y que ahora odio. Obviamente Gangnam Style de Desai otra vez. Después de tanto escucharla en todas partes. Quedé harta de esa canción. Harta. Canción de mi álbum favorito. Me encanta el disco de Modern Times de Ayu y la canción que más me gusta es Friday. Es la canción más cursi así que es completamente mi estilo. Canción que me sepa en algún instrumento ninguna. Eso de la música y los instrumentos no es mío, no es lo mío lo mío. Así que no toco ningún instrumento y por lo mismo no sé tocar ninguna canción ni coreana ni de ningún país. país, tristemente. Y por último, número 20. Canción que me gusta para conducir. Obviamente hay más de una así que que suene el playlist de manejar. Y este fue mi tag de las 20 canciones de K-Pop. Por fin se los hice. Perdón que me tardé un poco, pero es que tuve que volverme a enamorar del K-Pop para poder hacer este video de la manera que quería. Cuéntame aquí abajo en los comentarios cuál es tu canción favorita de K-Pop o cómo fue que entraste al K-Pop o cuáles son tus 20 canciones de K-Pop. Lo que sea que me quieras contar en relación a este video. Es bienvenido. Todos los comentarios los leo. Aunque no los conteste todos, todos los leo. Así que déjame aquí abajo tu comentario. Y si les gustaría que haga una versión de OST igual de 20 canciones, denle like a este video porque creo que sería una muy buena idea. Tengo una gran lista de OST de dramas. Mi nombre es Tania y te voy a dejar el link a todas mis redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción. Recuerda que estoy en Twitter y en Instagram como arroba mompristinitu. Y Hablemos de Dramas está en Facebook y en Instagram como Hablemos de Dramas. Te recuerdo también visitar el hermosísimo sitio web de Hablemos de Dramas.com. Todos los links van a estar aquí abajo en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Adiós.